¡Hum! ¡Hum! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Agright! ¡Agродiste Battén! ¡Gracias! 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 El hombre es lo bello, son las que yo no entiendo, por eso mi amigo me importa, que tú si estás tan arrojado, yo no te digo a los hombres jamás veo más el mundo, por eso mi amigo me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Hay una cosa muy linda que me gusta mucho y me pone loquita, pero cuando yo voy pasando y en el baño me mando una apretadita, y es como un cariño que va a rincelciéndome más como canto, su mano un poquito a poco va a ir investigando, tocando y tocando, pero igual me gusta mucho este juego linda de la tocanita, la tocanita, la tocanita. Si me ponen otra loquita, la tocanita, la tocanita, la tocanita. Yo toco laichita, que no enamoraría, si me siguen tocando, no sé qué va a pasar, yo toco el sonido, me toco el sonido, me toco la verdad, si me siguen tocando, me voy a ver florema. La tocanita, la tocanita, mi época no toca la soquita, la tocanita. A mi me ponen otra loquita. Mírame despacio, suavemente Con las manos muy tranquilas No te acertes tanto a mirar Que si me tocas yo no sé qué hacer No me toques que me toco A mí se traje por la vida No me toques que me vuelvo Si me toques que me vuelvo Te he amado tanto en silencio Que no para soportar Estos callados te quiero No me toques que me vuelvo Te he amado tanto en silencio Te he amado tanto en silencio No me toques que me gusta Hoy es lo que se cierpe Siento en mi piel el roce de tu fin No me toques que me rompo Y se traje con la vida No me toques que no puedo Siento en mi piel el roce de tu fin Siento en mi piel Llamado a cantar en silencio Y no podemos olvidar Es lo que se llama te quiero Y no me toques que me doy a querer Si tú me tocaras Me voy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!